No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. No te rindas, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. No te rindas, destrabar el tiempo, correr los escombros, debes tapar el cielo. No te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Recuperar la risa, pesar el tanto, porque lo has querido y porque te quiero. No te rindas, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Gracias por ver el video.